Un asteroide de gran tamaño pasará cerca de la Tierra este miércoles. Pero tranqui, no hay nada que temer. Según la NASA, el asteroide designado como 2016 NF-23 no representará un peligro, pues su cercanía no será tanta. No obstante, sí se considera, riesgo en potencia, por su tamaño. El cuerpo rocoso tiene un diámetro de entre 70 y 160 metros, algo que se puede comparar con el Coliseo Romano. Este se moverá a una velocidad de 32,400 kilómetros por hora y a poco menos de 5 millones de kilómetros. Visitantes frecuentes Un respiro para los que tememos la llegada del fin del mundo. Y, si no, todavía tenemos a Bruce Willis.